Hola, hola. ¿Estamos listos? And I am a little bit excited because I remember last night I asked you guys to do something. ¿Sí? Me acuerdo que anoche les pedí que hicieran algo. No sé si se acordaron, porque a ver si se han acordado, pero pues sí, ¿verdad? A ver quién va a ser el primero que diga el profe, yo sí hice la tarea. Pero bueno. Igual. Un momento. Ok, so I hope you guys are doing amazing and actually that's what we're gonna start with. Remember? Sí, espero que estén ustedes muy bien y es con eso, con lo que vamos a iniciar, porque es eso lo que les pedí que hicieran. Así que a ver quién logró conseguir, ¿verdad? Su frase, aparte de decir solo I'm fine, I'm good, sino, perdón, algo que sea un poco, un poco más creativo, un poco más representativo, ¿por qué no decirlo de ustedes mismos? So, we are going to start with Héctor. You're gonna be the one starting that process tonight. So, tell me, Héctor, how are you doing? ¿Cómo se dice? Me agarro en curva. Ok. You caught me um, ¿cómo se dice? You caught me red-handed. Ahorita se los paso. You caught me You caught me red. I'm sorry. No. Se le olvidó. No hice la tarea. It's okay. It's okay. All right. So, Diego is okay. Cool. Thank you, Diego. No problem. Creo que ya se fue. Ah, no, ahí está todavía. It's okay, Diego. Don't worry. So, um, you caught me red-handed. Sí, esa sería la forma en la cual podemos decir, no necesariamente, ¿verdad? No es traducido, literal, me agarró en curva, sino que se entiende como me agarró con las manos en la masa, podríamos decir. Sí, o sea, me me agarraron con, aquí se llama con las manos rojas, o sea, por decir así, como con las manos aún calientes por lo que, por lo que hice. Sí, you caught me red-handed. Muy bien. perdón, es con cash. Sí, es básicamente catch, pero acá, o sea, como es en pasado, ¿verdad? Que es me agarró, o sea, en pasado, por eso se dice caught. Sí, caught. Okay. You caught me red-handed. No problema. You caught me red-handed. Bueno, entonces no tenemos ninguna parte de Héctor. Vamos a ver. Graciela, how are you doing, Graciela? Hello, teacher. Hello. Me escucha. Sí. Ah, okay. I, I feel very tired. Okay. Eh, por eso no he estado entrando en la, en la clase de ayer y antier, porque me ha tocado bastante pesadito en el trabajo. Yo también quisiera ser usted y tener esa libertad, fíjense, tengo tres días ofreciéndole a mis hermanas, porque las tres, las dos siempre andan por aquí pasándose, que dicen que los van a saludar a los estudiantes, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, yo les digo, den la clase a ustedes, les pago lo que, lo que vale la clase y denla a ustedes. Because I am. I have been feeling tired. No sé, la vacación nos dejó más cansados de lo que entramos a la bendita vacación. But yeah, I understand, so don't worry. Pero esa es una buena opción, a pesar que no estuvo, es una buena opción decir I feel very tired porque es muy representativo de cómo uno se siente, ¿sí? Y esto se explica, ¿verdad? El objetivo a veces es explicar mejor cómo nos sentimos. So I feel very tired is a really good option for answering when somebody asks you how are you. Es que la cosa es que anoche estuvimos hablando bastante acerca de diferentes formas de cómo se puede decir, ¿verdad? ¿Cómo estoy? Entonces, contestar cosas como estas is something great for replying how you feel. So I feel very tired. Very good. Thank you. How about Carla? Did we do the homework, Carla? How are you doing? Sorry, Carla. ¿Cómo que Carla? It's Karen. Karen López. Sorry, Carla todavía no se ha unido. So Karen López, tell me, how are you doing? No sé cómo la pronuncia. Trying to conquer the world. All right. That is a very good answer. trying to conquer the world. Sí, tratando de conquistar el mundo. So trying to conquer the world. That means that you're doing great, right? Eso significa que estamos bien, ¿verdad? Excellent. Yes. All right. Very good. Trying to conquer the world. That is a very creative answer to the question, how are you doing? All right. How about Maria Serrano? So Maria, how are you doing tonight? Yeah. Good night. Good night. I'm... Estoy enferma, sería I'm sick. I'm sick. I'm sick. No sé cómo decirlo. Porque tengo una infección en el oído. Oh, I'm sick. Eso sería como una coma. I have an ear infection. I have an ear infection. Infection. There we go. So I'm feeling sick. En lugar de decir I'm sick, que es como muy directo, o sea, eso es bastante fuerte, digamos, y solo digo I'm sick, podríamos decir, ¿verdad? I'm feeling sick. O sea, me estoy sintiendo enferma o enfermo. Y luego agregar, ¿verdad? Aquí, o sea, si está el caso específico, si sabemos que tenemos, I have an ear infection. Tengo una infección de oído. Ok, espero que se mejore pronto. Sí. Y eso es porque pasa escuchando mucha música con auriculares. La vacancia no me dejó enferma. Ya les he dicho que no andan caminando descalzos en la casa. Ok. So, yeah, that's something we have to be very careful with. Sí. El utilizar cosas que no puedan provocar ese tipo de problemas. Ok. Karen Sánchez. How about you, Karen Sánchez? How are you doing tonight? Karen Sánchez says that, oh, there we go. Good evening. Good evening. I am fantastic. Sorry? I am fantastic. All right. Very good. So, I am fantastic. Fantastic. It has been a long time since I heard this word. Desde que Karen utilizó esto para reescribir cómo se siente, hace mucho tiempo que no lo escuchaba. So, I am fantastic. Very good. That is a very good option. Instead of, you know, the regular, I am great, I am good, I am okay. We can use I am fantastic. Great. How about you, Marvin? How are you doing? I am good and positive. Okay. I am good and positive. Good and positive. ¿Sabían ustedes que la palabra positive también se puede utilizar para afirmar? Sí, o sea, cuando ustedes dicen positive, también se puede utilizar para afirmar. O sea, por ejemplo, o sea, obviamente, ¿verdad? Se utiliza para afirmar algo, pero si, digamos, les dejaron encargado que fueran a comprar las tortillas y después les escriben o les llaman y les preguntan, hey, fíjense por las tortillas. Ustedes le pueden contestar a la persona positive y eso significa, sí, ya lo hice. Esto se los comento porque a veces, yo ya me ha pasado que hay personas que escuchan el decir positive y se confunden con que puede significar posiblemente, o sea, por la medio similitud que el principio lleva, ¿verdad? Con el posiblemente en español. Pero positive, nada que ver. Positive significa, sí, hecho. So, are you done with the tortillas? Positive. Sí, cada vez que ustedes hayan hecho algo o hayan completado, ¿verdad? Algo que se les solicitó anteriormente. And you say positive, that means that you have already done that thing. So, if we, for example, if I ask you, did you have a good night last night? And you had one, you can say, positive. All right. Israel, how about you? How are you doing? Everything is going, I'm a single, I'm a single, or I like my last name. My last name, my last name is Maravilla. Oh, Maravilla, yeah, right? Like your last name. There you go. Very good comparison. So, everything is going amazingly. Sí, todo está yendo de maravilla. Muy bien. Very good example. So, this is probably one of the most complete ones, because here we are explaining completely that we are doing, well, the best we could. Now, how about Cecilia Guevara? How are you doing, Cecilia? The sun will shine again. Okay. Broma, broma, broma. Lo quería decir. All good. It's okay. I'll go, Cecilia. Okay, very good. Pero igual, pusimos el ejemplo, ¿verdad? The sun will shine again. Sí, el que teníamos ayer, the sun will shine again. Ese lo usamos, recordamos, cuando tenemos un día, tal vez, no tan positivo, algo quizá, o sea, no tan tan bueno, ¿verdad? The sun will shine again. Pero, if you're doing good, it's amazing. It's amazing to know that you are doing good, Cecilia. Thank you very much. How about Walter? How are you doing, Walter? I'm so happy. Okay. The sun will shine for my house. Oh, great. That's amazing. Where do you live? I'm a fanboy. Ah, pues no, aquí no voy a ver. Oh, qué sad. No, aquí, supuestamente, según mi radar, que estoy checando cada cinco minutos, está, acá va, aquí dice que soy a pango, está lloviendo, pero acá está solo parcialmente nublado. Very, very strong. That's great. Enjoy, enjoy and sleep well. Si, si quiere permiso, salga, si vaya a dormir. No, es broma, es broma. Ok. I think coffee. Ah, yo también, pero para no dormirme. Bueno, por eso, por eso es que varios no han entrado. Me dije ya, entonces quizás porque está lloviendo no está dormidito ya. Y dice Karen, yo también me quiero dormir. Ok. Dalila, how about you, Dalila? How are you doing tonight? Everything is wonderful. Everything is? Sorry. Wonderful. Ok. Everything is wonderful. Very good. Everything. Oh, wait. Everything is wonderful. Esa es una muy buena también. Si, todo es espectacular. Todo está espectacular. Si, everything is wonderful. Uy, wonderful. There we go. So, everything is wonderful. And Adriana, tell me, Adriana, is it, is it raining there in Metapan? No, teacher. No, sadly. And how about you? How are you doing? Very well. Needing vacation, but while drinking coffee. Ok. Needing a new vacation. So, needing a new vacation. I think, this is, fue algo raro que pasó con esta vacación. Creo que nunca me había pasado que una vacación me dejara más cansado de lo que estaba antes de la vacación. So, yeah. Needing a new vacation. That's what we need right now. And everybody says positive. All right. So, that's what we get. Those are the phrases we have. And as you see, si se fijan en el chat, o sea, se ve mucho mejor, ¿verdad? Que solo decir good. O sea, o solo decir fine. Ahora, quiero, a ver, quiero conocer si ustedes tienen idea de dónde nació esto que les voy a enviar ahorita, ¿sí? Es algo que no a todos los grupos les comparto, de hecho, es difícil, pero ahora se me ocurrió que se los quiero compartir a ustedes, ¿sí? Ustedes tienen idea de dónde salió eso, lo último que les acabo de enviar en el chat, ¿sí? Es algo que usamos incluso en español, yo lo uso todo el tiempo y soy consciente de que a veces aburre que todo el tiempo lo digo, pero ¿tienen idea de dónde salió o de cómo se formó ese acrónimo? Ok. Ok. Una vez me dijeron, pero no sé si es correcto o en leyenda urbana, pero salió porque, no sé si para la primera o segunda guerra mundial. Segunda. Ojalá, la segunda guerra mundial. Entonces, al final de cada batalla cuando regresaban al campamento, ponían un cero y K, que significa killer, cero muertes y al final quedó como ok. Ok, very good, muy bien, eso significa, ¿sí? O sea, significaba que todo estaba bien y esa es justo la historia que yo tenía, así que bueno, de ahora en adelante Walter sigue dando la clase. No, yo sí quiero. Bueno, este, sí, de ahí sale eso, ¿sí? De la segunda guerra mundial, de los días en los cuales había batalla, ¿verdad? Tal vez no simplemente solo era el enviar el, 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 perdón, el poner el banner con zero kills o zero K, sino que también a veces se enviaba, ¿verdad? En los códigos y, o sea, los alemanes o, pues, los del otro bando estaban queriendo descifrar, ¿verdad? O sea, porque todo, se lo querían, querían saber qué significaba todo lo que se enviaban. Entonces, fue cuando idearon que para poder informar, ¿verdad? Que todo estaba bien en, pues, los campamentos, en los diferentes regimientos, decidieron utilizar extraviroviado, simplemente zero K, ¿sí? Y, o sea, las personas cuando regresaron de, de la guerra, o sea, todos los soldados y todos los que estaban por allá, pues, trajeron esto con ellos, el decir, ok, ok, ok. Entonces, y por eso es que cuando ustedes lo ven escrito así nada más en, o sea, solo el acrónimo, por eso se coloca en mayúsculas, ¿sí? A veces se pone, ¿verdad? Nosotros creo que ya tenemos la costumbre de poner solamente la O mayúscula y luego la K en minúscula, pero debería, o la forma correcta en la que se hace, es que ambos sean mayúsculas, ¿sí? Ok. Dime, Walter. Sí, hablando un poquito de lo que mencionaba en las clases anteriores de que se abrevia mucho para que sea como más fluido, yo, bueno, con mi esposa estábamos viendo una película y estaba, se veía que la persona estaba mandando un texto y las palabras estaban en inglés y cuando mandaban solo mandaban la K. La K. Ok. Ajá, y yo le digo, y la K le digo, ah, es que es para abreviar ok, pero si son dos letras. Pero sí, cuando ponen solo la K es abreviación de ok. Ajá. Por ejemplo, esto, o sea, antes era más común que se utilizara esta, esta abreviación. Sí, LMFO. LMFO. Este es, o sea, esto se refiere, verdad, a que lo que, lo que acaba de decir la persona, lo que acaba de ver en el chat, me dio muchísima risa. Sí, no les voy a decir directamente todo lo que significa, porque aquí en medio hay una, una palabra, verdad, que no necesariamente se debe decir, pero sería, o no, perdón. sí, hay dos palabras, bueno, pero igual, laughing, lo voy a decir rápido, laughing my ass off, sí, entonces significa que, o sea, se está riendo demasiado. Después de eso, se abrevió más a este otro, sí, LOL, que creo que este es uno que quizá conocemos más, LOL, y este significa laughing out loud, o sea, que me muero de risa. ¿Y por qué se inventaron esto? Se lo inventaron para dejar de utilizar los emojis de la risa, o sea, los emojis de risita, o sea, no es que le escribían, ¿verdad? Me estoy riendo mucho, sino que solo mandaban emojis, pero después les dio más hueva y solo ponían LOL, yo lo hago también, pero, entonces, eso, por ejemplo, otra de las, de las más comunes, hay unos en los cuales mezclan números y letras, oh, sí, por ejemplo, esto, eso, ¿qué creen ustedes que significa eso? ¿Cuál creen que puede ser el significado de esa abreviación clásica? mañana. Exactamente, mañana, sí, tomorrow. Entonces, o sea, no es nada que sea tan complejo, o diría así, ustedes se van a encontrar con un montón de abreviaciones en inglés, más que todo en cuestiones de chats, que, o sea, pues, se utilizan así, hay una con el ocho, oh, sí, no, 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 no me acuerdo cuál es, pero hay una que lleva el número ocho, que es una que también me gusta, más o menos, no la uso, esa no la uso, nunca la he usado, pero que sí me gusta cómo, cómo utilizan esa abreviación, pero sí, ahorita, a Wendy, se la voy a mandar nada más, porque no, a ver, laughing, ah, no, no, ahí sí, ahí sí, ustedes se las comparten a los compañeros después, qué significa el MFAO, ok, porque si no van a decir que voy a enseñarles malas palabras, vengo aquí, este, so that's, that's the LNFAO, ahí a Wendy se lo mandé porque ella lo quería saber, alright people, bueno, entonces, eh, importantísimo, verdad, conocer diferentes formas en las cuales podemos utilizar algunas palabras, porque a veces, eh, vamos a necesitar, verdad, contestar de manera distinta, esto viene principalmente dado por lo que les estaba mencionando, con lo que iniciamos, verdad, las maneras en las cuales estamos contestando a la, a la pregunta, sí, el how are you doing, entonces, eh, esa es una, es una de las, de las cosas más importantes que yo les voy a decir que se acostumbren a hacer, a incrementar su vocabulario, a agregar tantas palabras o frases que puedan ser utilizadas en el mismo contexto como sean posibles, porque así, ustedes no se van a confundir cuando alguien utilice, verdad, cualquiera de todas estas, bueno, antes de iniciar, ¿tenemos alguna duda de lo que hemos estado trabajando últimamente o todo está claro? ¿no? vale, pues dicen que no, entonces, después no se quejen, vamos a ver, so, the main topic for this evening is fish for breakfast, we're going to be talking about food, if we hurry up a little bit, we're going to be talking about food, now, this is just a friendly reminder, we're not going to stop too much into this, but we do have to talk about this, esto sí es algo que tenemos que hacer, así que vamos a extender un poco, oh my god, oh, there we go, so we're going to have to extend this for a bit, sí, vamos a tener que hacerlo un poco más grande para poder trabajar, verdad, en esto, muy bien, so here, this is job profiles, esto es lo que vamos a estar viendo en este momento, job profiles, o sea, los perfiles laborales, verdad, la descripción de lo que alguien hace, voy a darles la oportunidad que ustedes lo lean primero, sí, esa sería la, como se llama en inglés, the raw reading, o sea, la lectura, verdad, sin ninguna clase de mejora, entonces, vamos a tener primero nosotros la oportunidad de leerlo, y ya luego voy a hacer cualquier corrección que sea necesaria, así que quisiera saber, who is willing to do the first one, quien está dispuesto a ser la primera, quien quiere hacer la segunda, tercera y cuarta, so Wendy goes with the actress, Karen Sánchez goes with video game taster, and Karen López with Doug Walker, and Israel goes with the teacher, then we're going to have more options, sí, vamos a tener más oportunidades, obviamente, primero empezamos entonces con Wendy, Wendy, please read the first chart, okay, Lisa Parker has two jobs, she works as a waitress at night, but she's really an actress, during the day, she auditions for plays and television shows, her schedule is difficult, and she's tired a lot, but she is following her dream, very good, thank you very much, Wendy, okay, Karen Sánchez, now you go with video game taster, love of stingers, one John Bruce job, he plays video game for eight hours a day, and he gets paid for it, John is a video game taster for a big video game company, it is a, it is ever boring, never, John almost always wins, okay, very good, thank you very much, how about you, Karen López, Becky, Pete, work in the park every day, for many hours, rain on time, Becky is a professional dog worker, she works dog for other people, sometimes, she's playing when dog people at one time, very good, very good, it is lloviendo, right, Karen, yes, it is, it is, it is, all right, very good, okay, bye, how about Israel, you go with the last one, teacher, okay, teacher, Carlos Ruiz, is a busy mind, he plans, lesson, or his homework, helps with after school activities, and of course, he dishes, his salary is, right, but that is okay, his students, like his class, so have happy, okay, okay, so sad, but yes, they just described the reality, well, Cecilia, you take the first one, please, no escuché teacher, dígame, esta de acá, Cecilia, Lisa Parker, Lisa Parker, Lisa Parker, has, has to use, she wore as a wife first at night, but she's really, I'm actress, during the day, she auditioned for plays, and television show, here is, here is, and tools, is difficult, and she started a lot, but she's following her dream, very good, thank you very much, and Carla, you do the second one, please, oh, it's great, loss of danger, was John Blue's job, he plays video games, for eight hours a day, and they get paid, for it, John is a video game, taster, for a video game company, it's ever boring, never, John, almost, always, always wins, okay, there you go, very good, being acelerado al final, almost always wins, there you go, thank you, let's see, let's go, let's go to reclutin' people, and I think, Adriana, you can do this one, okay, Becky Peek, walks in the park, every day, for many hours, rain or shine, Becky is a professional, dog walker, walker, she walks dogs, for other people, sometimes, she takes, 20, 20 dogs, to the park, at one time, very good, and Juan, Juan Romero, you're gonna do the last one, once again, please, okay, Carlos Ruiz, is a busy man, he plans, lesson, raise homework, help, with after school activity, and of course, he teaches, his salary, is not great, but, that's great, his student, like his class, she, is happy, so he's happy, very good, okay, hicieron muy buen trabajo, solo hay un par de palabritas, oh, perdón, Marvin, so, Marvin, okay, Lisa Parker, as to Joe, she works, as, a waitress, at night, but she's, really, an, actress, during, the day, she auditions, for plays, and television, television, show, her schedule, is difficult, and she's, tired, a lot, but she's, following, her dream, there you go, very good, thank you very much, okay, so, as I was gonna say, only a few words, solo hay un par de palabritas, que se nos fueron, pero es, porque son palabras nuevas, y palabras un poco complicadas, de pronunciar, así que no nos vamos a preocupar, la primera de ellas, sería la de, sí, schedule, ahorita se las mando, aquí en el chat, como se dice, schedule, voy a poner así, plantoso con, con una K, sí, schedule, 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 obviamente no se pronuncia así de fuerte, ¿verdad? Hoy quiero agregarle un poquito de, ajá, de sazón, schedule, sí, schedule, pero, esto, se escribe así, schedule, sí, pero se pronuncia schedule, ahora, vamos a ver, voy a leerlo todo, y después les explico, qué significa schedule, o para que tengamos ya, mucho más claro, verdad, qué significa schedule, Lisa Parker has two jobs, she works as a waitress at night, but she's really an actress, during the day, she auditions for plays and television shows, her schedule is difficult, and she's tired a lot, but she's following her dream, significa que Lisa Parker tiene dos trabajos, ella trabaja como mesera en la noche, pero en realidad es actriz, sí, durante el día, ella va a audicionar, o audiciona para, perdón, obras teatrales, o shows de televisión, su horario, que ese es el schedule, es difícil, y está cansada, mucho, o está muy cansada, pero está siguiendo su sueño, but she's following her dream, so that's Lisa Parker, that's the first one, or the first job description that we have, the second one is for a video game tester, and this one has another word that is new, teenagers, teenagers, esta es otra palabra, verdad, que es relativamente nueva, teenagers, I'm going to read, this section here, and then explain what is a teenager, lots of teenagers want, want John Blue's job, he plays video games for eight hours a day, and he gets paid for it, John is a video game tester, for a big video game company, is it ever boring, never, John almost always wins, significa verdad que muchos jóvenes, cuando hablamos acerca de los teenagers, se refiere tanto a jóvenes como a adolescentes, entonces podríamos entenderlo así, ¿verdad?, adolescentes, muchos adolescentes quieren el trabajo de John Blue, si eso significa lo primero, muchos adolescentes quieren el trabajo de John Blue, él juega videojuegos por seis horas, perdón, por ocho horas al día, y además le pagan por hacerlo, John es un probador de videojuegos, para una gran compañía de los mismos, ¿alguna vez es aburrido?, nunca, John casi siempre gana, so that's John Blue, now, Becky Pick, in this one over here, I think we don't really have any word that is hard, así que creo que eso está bastante claro, ¿verdad?, tenemos a Becky Pick, Becky Pick walks in the park every day for many hours, rain or shine, Becky is a professional dog walker, she walks dogs for other people, sometimes she takes 20 dogs to the park at one time, entonces tenemos que Becky Pick camina con los perros en el parque todos los días por muchas horas, llueva o, bueno, en temporada soleada o lluviosa, entonces eso sería el rain or shine, rain or shine, Becky es una caminadora de perros profesional, ella camina perros para otras personas, a veces lleva hasta 20 perros al parque en una sola vez, so that's Becky Pick, then we have the teacher, Carlos Luis is a busy man, he plans lessons, great homework, helps with after school activities, and of course, he teaches, his salary isn't great, but that's okay, his students like his class, so he's happy, muy bien, tenemos la realidad de los profes, no, es broma, Carlos Luis es un hombre ocupado, él planea sus lecciones, califica las tareas, ayuda con actividades después de la escuela, y por supuesto, enseña, su salario no es genial, pero está bien, a sus estudiantes les gusta su clase, así que está feliz, ¿sí? No es que yo lo escribí, este es Carlos Luis, ¿sí? Tell me. los estudiantes les gusta tu clase, gracias, gracias, ¿tú estás feliz? Sí, sí, me hace feliz, todo el tiempo, en realidad, cuando llegue al final de las lecciones, siempre disfruto de mi trabajo, ok, sí, de hecho, sí, siempre me ha gustado, el motivo por el cual yo inicie en esto de ser maestro, no necesariamente fue tanto por la plata, sino porque quería hacer algo distinto del resto, so, yeah, that's my motive, like, all the time when I remember I do something different, then I like it, ok, muy bien, entonces, estos son algunos de los, algunos de los perfiles laborales, simplemente es una explicación, ¿verdad? de cómo el trabajo de alguien, más o menos, puede ser, si estuviésemos en cuestión de poder asignar tareas, tareas, yo les diría que para mañana reparen el suyo, pero no, en verdad no vamos a hacer eso, vamos a pasar a la siguiente parte, que es hablar acerca de la comida, ¿sí? Word power, sorry, no, 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 vamos a dejarlo así, nada más, para que no se nos complique tanto, so, there we have it, so, this is a food, pyramid, as per usual, we are going to have some things on top, some things in the middle, so, we already know, that for good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit, eat some dairy, meat, and other protein, and eat very little fat, oil, and sugar, eso significa, verdad que para una buena salud, debes comer muchos granos, vegetales, y frutas, come algo de este, um, lácteos, um, carne, y alguna otra proteína, y come muy pocas grasas, aceites, y azúcares, so, that's the food pyramid, now, some of the names we are going to have here, or things that are included in food, oil, and sugar, que esto sería verdad, las grasas, aceites, y la azúcar, o los azúcares, are going to be, cream, here, over here, cream, we have butter, butter, candy, candy, oil, and potato chips, esas son algunas de las cosas, ¿verdad? Cream es bastante directo, crema, si se refiere a la crema, butter, es mantequilla, butter, candy, serían dulces, candy, en inglés, casi que todo aquello que sea dulce, se le puede referir como un candy, aunque sea un chocolate, y así, obviamente tienen un nombre específico, ¿verdad? el chocolate bar, el grain bar, y así, pero, por lo general, casi todo aquello que sea dulce, you guys can refer to it as a candy, oil, sería aceite, and everything that is, um, composed with any kind of oil, then it's going to be, known as oily, something oily, so oil, and potato chips, potato chips serían, las, um, papitas, ¿verdad? que bien conocemos, o los, um, los churritos, siempre que ustedes hablan de churros, en inglés, por lo general, va a ser solamente conocido como chips, sí, en Inglaterra, les llaman chipis, pero eso es como una forma más, como lo que yo acabo de decir, ¿verdad? decir churritos, entonces, eh, pero la forma normal sería chips, sí, chips, 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 all right, uh, then, in the section of meats and other protein, serían las carnes y otras proteínas, we have fish, fish, beans, beans, chicken, chicken, nuts, nuts, eggs, and beef, muy bien, fish, fish, se refiere al pescado, bastante sencillo y directo, fish, beans, a los que siempre consumimos, ¿verdad? a los frijolitos, beans, nuts, se refiere a las nueces, sí, casi todos los frutos secos, eh, van a estar incluidos dentro de, nuts, chicken, chicken se refiere al pollo, directamente, chicken, eggs, son los huevos, sí, eggs, and beef, beef es específicamente carne de res, eso es algo que siempre es importante tener en claro, ¿verdad? beef es específicamente carne de res, si ustedes quieren hablar acerca de cualquier otro tipo de carne, ya sabemos que tiene que existir un nombre distinto, por ejemplo, si vamos a hablar acerca de, qué sé yo, algo así como el cordero, vamos a decir lamb, si queremos hablar acerca de la carne de cerdo, vamos a decir pork, y si queremos hablar acerca de carne de venado, por decir algo, we're going to say deer, y ahí vamos a tener, ¿verdad? dos diferentes nombres, pero para cuando hablamos de la carne de res, específicamente, we're going to say beef, muy bien, diary, diary se refiere a los lácteos, diary, lácteos, hay muchas pirámides que incluyen de hecho los eggs on the diary side, pero en este caso, pues por algún motivo quedaron del lado de los proteins, sí, por lo general los huevos son incluidos del lado de los lácteos, pero pues ahorita están del lado de las proteínas, ok, so diary, we have very simple, milk, milk, cheese, and yogurt, see, milk, cheese, and yogurt, here you could also include ice cream, to some extent, but the only difference is that many times ice cream is included on top on the sugar section, because ice cream is, well, it contains tons of sugar, so it's more identified as a sugary food, but milk, yogurt, and cheese are more than enough for this section, so milk, sugar, I mean milk, I mean milk, cheese, and yogurt, so it's the milk, so it's the milk, so it's the milk, cheese is the queso, and yogurt, well, you know, the yogurt, but in English it's a little bit different, so it's yogurt, yogurt, fruit, well, from fruits we have plenty, we have many fruits that we can talk about, but here we're only going to be covering five of them, so the fruits we have included are bananas, bananas, that's, well, bananas, oranges, oranges, strawberries, strawberries, mangoes, mangoes, and apples, apples, all right, una cosa antes que se me vaya a olvidar es que esta palabrita de acá, bananas, se puede utilizar con un significado distinto, sí, por ejemplo, si ustedes quieren describir a alguien que esté un poquito zafado, como podemos decir, you can say that's bananas, or that person is bananas, si queremos hablar acerca de una situación que nos pareció espectacular, o sea, algo que fue como que wow, o sea, eso estuvo de locos, sí, entonces también, ¿verdad? Podemos decir, dude, that was bananas, o sea, si alguien, por ejemplo, qué sé yo, se saltó de un lado al otro, ¿verdad? una quebrada, y, o sea, estaba pasando una creciente abajo, y no se golpeó, so that was bananas, entonces eso fue emocionante, so that's bananas, or a person, as I mentioned, who is not too good up here, so that person can be bananas, so that person can be bananas, pero bananas, pues se refiere, ¿verdad? a las bananas, bastante directo, no hay ningún cambio principal, o si no podemos decir también, guineos, si, es una palabra que también usamos, ¿verdad? Alright, so that's bananas, then we have oranges, oranges refers to naranjas, say oranges, naranjas, then strawberries, strawberries refers to fresas, say strawberries, strawberries, apples, apples is manzanas, and mangoes, well, this is a very friendly word, mangoes means mangoes, Alright, next one is the vegetables, esta palabra, ¿verdad? así se pronuncia, no se dice vegetables, ni nada como eso, sino vegetables, vegetables, oh wait, ¿plátanos es lo mismo que bananas? No, plátanos, podríamos llamarlo como plantains, plantains, or male bananas, podemos decir los dos, plantains, or, male bananas, esa sería una forma, un poco más nueva, de hecho, de decirlo, las male bananas, que son como bananas hombre, así se están empezando a llamar en los últimos días, a los plátanos, male bananas, por algún motivo, se les llama así, pero no se diría de la misma manera, hay personas, que sí los llaman así, ¿verdad? sabemos que hay muchos estadounidenses, que a veces no tienen como una, no sé, como un vocabulario tan, tan desarrollado, entonces ellos, pues los llaman bananas igual, aunque no sean necesariamente relacionados con las bananas o guineos, pero, no es lo más apropiado, plantains, or male bananas, sería la forma de decirlo, pero bueno, como les estaba diciendo, vegetables, no se pronuncia vegetables, sino vegetables, vegetables, vamos a ver si les funciona esto que les voy a enviar, creo que sí, así sería la forma de decirlo, sé que se ve enredoso, se ve como si fuera otro idioma, pero esa es la forma, de pronunciarlo, ¿verdad? Vegetables, 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 ok, so vegetables, and among the vegetables we have, broccoli, see, broccoli, tomatoes, tomatoes, we have carrots, carrots, we have lettuce, lettuce, and we also have potatoes, potatoes, so broccoli, a very friendly word, sí, es una palabra muy, muy similar, ¿verdad? a su contraparte en español, pues significa lo mismo, broccoli, tomatoes, otra igual, tomatoes significa tomates, potatoes, pues las papas, aquí lo tenemos incluso representado, claramente, potatoes, lettuce, se refiere a la lechuga, sí, el lettuce, carrots, carrots refers to zanahorias, carrots, muy bien, and then, on the bottom, we have grains, grains, obviamente, hace referencia, ¿verdad? a los granos, sí, grains, so, we are going to be covering, among the grains, we have, bread, bread, we have cereal, cereal, we also have crackers, crackers, we have some rice, rice, we will happen to have some noodles, noodles, and pasta, so, once again, bread, cereal, crackers, rice, noodles, and pasta, bread, significa pan, siempre que queremos hablar acerca de pan, es bread, ¿podría también haber una forma en la cual digamos sweet bread y se entienda como pan dulce? Podría ser, pero no es lo más recomendable, sweet bread no sería como lo más recomendable, sino que a veces es mejor aprendernos el nombre del pan dulce que nos gusta, ¿verdad? Porque, o sea, eso sería una traducción muy directa, y que no necesariamente es utilizada por los hablantes del inglés, pero bueno, bread, sería más bien referirnos al pan dulce como bacon, bakery, sí, bakery, en lugar de decir sweet bread, bakery es que, es una panadería, pero también se entiende, ¿verdad? como el tipo de pan que es producido más como para el consumo, no sé, de dulces, entonces bakery podría ser una mejor opción que llegar a decir sweet bread, muy bien, la siguiente, cereal, cereal se refiere, pues bastante directo, ¿verdad? A los cereales, ¿sí? Cereal, cereales, crackers, crackers son galletas, pero estas, ¿por qué se llaman crackers y no cookies? Bueno, las cookies por lo general son dulces, en cambio los crackers son las que conocemos nosotros como las saladinas, ¿verdad? Todas aquellas que no necesariamente tienen tanto potencial de azúcar y todo ese tipo de saborizantes, son conocidos como crackers, entonces las galletas simples o galletas saladas que a veces conocemos serán los crackers, y esto es algo que me costó un poco aprenderlo porque yo siempre decía salty cookies y me dijeron, no se dicen cookies porque cookies son las que son siempre dulces y malas para la salud, en cambio los crackers no necesariamente son malas, así que crackers, de hecho estas pueden ser beneficiosas en lugar de ser dañinas para ustedes, then we have rice, sí, rice se refiere al arroz, bastante fácil de entender, rice, noodles es una referencia a los, ¿cómo se llama? ¿qué es? ¿fideos? Fideos, eso, fideos, thank you, es que el spaghetti es más dentro de las pastas, pero los noodles son los fideos, sí, noodles son fideos directamente, ya el spaghetti, o macarrones como decimos nosotros, eso serían dentro de las pastas, y claro, en las pastas también existirá una gran cantidad de nombres, porque por ejemplo eso que nosotros decimos macarrones, de hecho los macarrones son un tipo de pasta, pero no necesariamente los spaghetti, que son los que sí, ¿verdad? se parecen a los noodles, la pasta es un, es una confusión, sí, enorme, pero bueno, estos serían entonces los alimentos principales, how do you say pupusas en tortillas in English? You, you are going to refer to them in the same way, sí, pupusas is pupusas, you should look at people from other countries saying pupusas, and they say it the same way, sí, la gente de otros países, no solo de Estados Unidos, sino que de muchos otros lugares se refieren a ellas de esa forma, ¿verdad? Porque pues es un nombre propio, entonces they're going to say pupusas. En tortillas, esas sí tienen un pequeño cambio, porque no se dice, o sea, sí es similar, ¿verdad? Tortillas, sino que tortillas, tortillas, como si se eliminase, ¿verdad? La necesidad de la LJ, so we have tortillas, pero es básicamente lo mismo también. Si ustedes van a algún restaurante, claro, no van a pedir pupusas en un restaurante hindú, no van a pedir pupusas en Wendy's, ni nada así, ¿verdad? Pero si van a un restaurante donde sirvan ese tipo de alimentos, you guys can ask for an extra tortilla. Can I have one more tortilla, please? Entonces, sí, los tacos, los burritos, en las, ¿cómo se llaman? Las empanadas, las otras cosas esas mexicanas, quesadillas, todo eso, igual se dice. Si ustedes alguna vez han comido en esta cadena Taco Bell, ahí se van a dar cuenta de que, o sea, Taco Bell es todo de inglés, ¿verdad? Entonces, si ellos ahí a sí mismos los llaman burritos, solo que, o sea, la pronunciación es un poco distinta, no dicen burritos, dicen burritos. Los tacos, sí, tacos are with tacos. Incluso, hay un día, no sé aquí, la verdad que nunca he ido a Taco Bell el martes, pero en Estados Unidos, los martes, regalan un burrito. Siempre que vas a Taco Bell, te regalan un burrito, sí, porque lo iniciaron, o lo llaman el Taco Tuesday. Entonces, casi todos los restaurantes mexicanos en Estados Unidos, el martes, por lo general, regalan un burrito. Because that's a Taco Tuesday. So, yeah, tacos, quesadillas, as I mentioned, it's going to be the same, solo pronunciado un poco diferente, quesadillas. Hay una canción, una de mis canciones favoritas, en las cuales el men también habla acerca de eso, y dice, like, quesadillas. Enchiladas, las enchiladas, sí, enchiladas, tamales, o sea, esas son palabras que no necesariamente, de verdad, van a cambiar, sino que solo se pronuncian un poco distinto, ya que, pues, a ellos se les hace complicado decirlo directo. Es como ustedes, o sea, sus nombres, no es que ustedes van a cambiar su nombre, ¿verdad? O sea, Marvin sería Marvin, es el único detalle, que no lo van a pronunciar igual. En mi caso, mi nombre, es una complicación bien, bien fuerte, porque, vaya, con la primera familia que yo tuve el chance de vivir, ellos eran mitad hispanos, la señora era de, o sea, era peruana, entonces, ellos no tenían mucho problema, porque él hablaba un poco de español, me decían mi nombre normal, Oscar, pero en la segunda casa no podían, se les hacía raro, súper raro decir Oscar, siempre decían Oscar, sí, Oscar, es como, yo siempre les decía que me estaban diciendo, pregúntale a ella, porque eso es la misma forma en la que suena esto, Oscar, Oscar, pregúntale a ella, sí, Oscar, entonces, cuando yo les dije directamente en español, verdad, mi nombre es Oscar, pasaron toda una tarde queriendo decirlo, y nunca podían, y en esos días tenía una amiga que era de Finlandia, y ella lo decía, o sea, exagerado, ellos lo que no ponían pronunciar a la R, ella decía Oscar, o sea, como con fuerza, en lugar de Oscar, era Oscar, pero, por eso mismo, es que algunas palabras se quedan iguales, pero cambian un poco, verdad, en la pronunciación, para adaptarse a como ellos, podrían pronunciar algunas cosas, pero, no significa que van a cambiar tanto, tanto, así que, if you want tamales, you can go ahead and get some tamales, if you want, yeah, if you want some tacos, you can go ahead and ask for tacos, if you want burritos, you can go ahead and ask for burritos, if you want enchiladas, once again, you can ask, where can I get some enchiladas around here, no van a decir enchiladas, verdad, sino enchiladas, enchiladas, así que sí, algunas comidas, van a ser, básicamente lo mismo, bueno, ¿alguna otra duda, acerca de esto? ¿Cómo se dice atol, casi lo mismo también, atol, sí, solo que eso suena, el problema es que, como lo principal, del acceso, verdad, del español, que puedan tener, el país, que habla español, más cercano, es México, también a veces dicen atole, sí, atole, porque pues es como los mexicanos, por lo general le llaman, verdad, atole, entonces, they're not always going to say, atole, sí, bueno, entonces, esta es una pirámide alimenticia regular, esto es como, más o menos debería verse, verdad, lo que, lo que consumimos, ahora, aquí es cuando, tenemos también, una cosa, un tanto compleja, sí, tenemos, los, some, and any, estos son los count, and non count nouns, este es un tema, bien importante, así que, vamos a, cubrir parte de lo hoy, vamos a terminar de, pues, de desarrollarlo, el día de mañana, pero, ¿a qué se refiere principalmente? Bueno, cuando usamos los counts, and non counts, se refiere, a hablar, acerca, de los nombres contables, y los nombres incontables, esto es bien fácil de entenderlo, los nombres contables, se van a usar, siempre que tengamos cosas, que puedan ser separadas, puestas, de forma individual, verdad, una, al lado de la otra, los nombres incontables, van a ser utilizados, con cosas, que básicamente, son imposibles, de poder, contar, por ejemplo, si ustedes tienen, dos cupcakes, eso significa, verdad, que, o sea, esos son individuales, son contables, ustedes pueden decir, tengo uno, dos, tres, cuatro, hasta la cantidad que tengan, pero, cuando ustedes hablan de forma, general, y dicen, tengo pan, si, if you have bread, ahí no lo pueden contar, así, porque si yo les pregunto, ¿cuánto pan tienes? pan, no panes, ¿cuánto pan tienes? No van a saber, decirlo de forma rápida, entonces, eso, eso es lo que se entiende, como un nombre incontable, ¿cómo se puede medir? pues se puede medir, ¿verdad? poniéndolo en unidades de medida, eso sucede con las cosas como los líquidos, ¿sí? la limonada, la soda, todo ese tipo de bebidas o de líquidos, sí pueden convertirse en contables, pero utilizando ya sea un recipiente o una unidad de medida específica, o sea, ustedes pueden decir, por ejemplo, I have two liters of soda, y en ese caso, la soda ya se convirtió en algo contable, porque ustedes están diciendo que tienen dos litros de soda, pero la soda por sí sola, si yo les digo, ¿cuánta soda tienes? ustedes no pueden decir, ¿verdad? tengo 20 sodas en un vasito, así, entonces, por eso, se conocen como nombres incontables, eso es algo bien importante, que se debe tomar en cuenta en inglés, a la hora de poder explicar, ¿verdad? las cosas que yo puedo tener, por ejemplo, si yo digo, let's get some eggs, ¿sí? se refiere a que yo quiero comprar algunos huevos, pero si yo digo, let's get some bread, significa que quiero comprar algo de pan, entonces, cuando hablamos de contables, es mucho más específico, esa es otra de las cosas que aquí también se menciona, when we talk about countable nouns, it's a very specific thing, ¿sí? por ejemplo, si yo digo, I'm eating an egg, me estoy comiendo un huevo, entonces, es específico, estoy contando, ¿verdad? que solamente es un huevo, if I say, let's get some bread, ahí estoy tratando de hacer, una especificación, pero no puedo decir, ¿verdad? directamente, que me estoy comiendo un pan, o sea, cuando hablo de pan, pan en general, en español, es un tanto más complejo entenderlo, o sea, al menos explicarlo, por lo que nosotros, por lo general, nos referimos al pan así, ¿verdad? como pan, pero, en inglés, o sea, es, digamos, mucho más fácil comprender, que este nombre, the bread, es un nombre general, es un nombre que se refiere, pues, casi que a todo aquello, que ha sido horneado, ¿verdad? Pero bueno, creo que, ya estamos llegando, al final de lo que era, el tiempo disponible para hoy, así que, let me see, que no me deja salir, there we go, entonces, quería hacerles el recordatorio, el día de mañana, tenemos clase, no se nos vaya a olvidar, y, pues, importante, ¿verdad? será la última clase de la semana, el día de mañana, si tenemos la oportunidad, es, oh, no, 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 pero mañana no hay tarea, ya me acordé, mañana no hay tarea, mañana, si quieren, pueden venir con la cobija lista, y ya cuando termine la clase, pum, de una, ¿verdad? A dormir, no, thank you guys very much for your attention, thank you for your participation during the lesson, tomorrow we're gonna get to talk about your breakfast, mañana vamos a hablar acerca de sus desayunos, sí, y las cosas que ustedes pueden o consumen, durante sus desayunos, we can always change it, siempre podemos cambiarlo, siempre podemos mencionar, verdad, las cosas que ustedes comen, no significa que nos vamos a quedar solo con lo que, aquí se vaya a presentar, bueno, entonces, ¿alguna duda antes de irnos? Muchos retos, ok, ganas de dormir, tenemos más, ok guys, seguir aprendiendo, buenas noches, alright, well, thank you guys very much for your attention, thank you for being here this evening, I'm going to be seeing you tomorrow, bye bye, have a good night, good night everybody, everybody.